Todavía estas acusaciones sobre San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, en contra de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de la actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación, por entregar en las liquidaciones hacia los sindicalizados de Notimex, pues liquidaciones completamente fuera de la ley. Pero además, dice San Juana que desde el actual Secretario del Trabajo le habría pedido un moche del 20% de su liquidación para Claudia Sheima. El presidente ya respondió sobre esto en la mañanera, el presidente ya por fin habló respecto a esto. ¿Y qué dijo? Pues el presidente llega y dice que no es cierto. Que no es cierto que en realidad, pues él no ve que esto ya ha ocurrido. De hecho, el propio presidente López Obrador celebra el trabajo tanto de Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo como el de Luisa María Alcalde y le pide a San Juana que aquí todos somos libres porque reconoce que cada quien es libre para hablar. Incluso le preguntan, pues si esto se presta a las divisiones dentro del movimiento y el presidente dice que no, 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 que todos son libres. Pero pues sí, que sí, para hablar hay que tener pruebas. Aquí lo que dijo el presidente en la mañanera. Preguntarle, ¿qué lectura le da a las declaraciones de la directora de Notimex, San Juana Martínez, sobre sobornos de funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, con las que señala la exigencia del 20% de la liquidación de esta agencia de noticias para la campaña de Claudia Sheima? Bueno, pues creo que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, que está aquí, Marat. Es un hombre con convicciones, con ideales, honesto, desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco, pues a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho porque, o sea, bueno, en este caso, como tú me lo estás preguntando, ¿qué pienso yo de Claudia? Que, bueno, yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado, lo que voy a decir. Sí, además me pueden replicar, tal vez una mujer inteligente, mucho, muy inteligente. Nada más para que nos demos cuenta, yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora. Cuando la conocí y la invité a trabajar, que era yo jefe de gobierno, ella me ayudó como secretaria de Medio Ambiente, estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, es inteligente, es una mujer con convicciones, porque no cualquiera lucha tantos años, desde joven, por ideales, por principios, desde el movimiento estudiantil, ¿cómo se llamaba ese movimiento? CEU. CEU, sí. Y honesta. Y miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Hay como tres cosas que no se pueden ocultar. Y ahí se los dejo de tarea a ustedes. Entonces, pero sí les voy a decir que hay una que no se puede de esas tres ocultar, que es el dinero. El dinero. Entonces, es muy sencillo que se investigue lo que tiene Claudia y se compare. Se compare con otros, con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia. Entonces, yo respeto mucho, ¿no?, lo que dice esta compañera pero no comparto. ¿Hay diferencias dentro de lo que es el movimiento que usted encabeza o a qué se debe de estas declaraciones? No, es que somos libres y nosotros no censuramos a nadie, a nadie. por encima de todo está la libertad. No puede haber mordaza que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica que no se garantice el derecho a disentir. ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí, además si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar. pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad, ¿eh? No estoy pensando en que no me traicionen a mí, no. O cuando se habla yo soy leal, se acostumbra mucho eso en la vieja política, en la llamada sociedad política. Soy leal, muchas veces, además de que eso es relativo porque no en todos los casos, pero suele pasar que en la política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Pero además eso, soy muy leal, muy leal, muy leal. a veces eso es abyección. Se llama también la ambisconería de manera más coloquial. la lealtad que vale, que rifa, es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas. Sí, qué bueno, ¿no? Somos compañeros, somos amigos, nos queremos mucho, pero lo más importante es que nos identifique el respeto y el amor al pueblo, y a los ideales, y a los principios. Eso es lo más importante. Ahí está lo que dijo el presidente, dice que no censura a nadie, no opina más allá de sobre San Juana, pero sí, que presente pruebas, habla maravilloso de Claudia Sheinbaum y defiende a Marat Bolaños y a Luisa María Alcante. ¿Qué pasa después? Pues que la propia San Juana Martínez, a través de su cuenta de X, pues empieza a defender. Dice, me pide el presidente que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto su totimex, asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa María Alcalde, y sobre las demás irregularidades. Con mucho gusto las tienen mis abogados. Luego dice, el presidente siempre defiende a sus funcionarios, ya estoy fuera del gobierno, fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo, no más corrupción. ¿Y qué dice la carta? Sorprende que la nota aclaratoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no aclare nada y que sirva para negar y considerar falso todo lo que hemos publicado. Su desmentido era previsible porque los sobornos o los intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que se decide a quién creer. Por tanto, añado lo siguiente. Es falso que la dependencia nos haya ofrecido la información necesaria para procesar nuestras indemnizaciones. Hoy en día la Secretaría del Trabajo nos sigue negando de manera reiterada los cálculos y no solo nos ofrece los totales de las mismas, algo que vulnera nuestros derechos laborales y que además resulta vergonzoso. Debo añadir que durante los últimos tres meses las cantidades que siempre estuvieron seguras y autorizadas según nos dijo el director jurídico de la dependencia José Luis Sánchez Cuásin fueron las indemnizaciones de los huelguistas con una bolsa de 256 millones de pesos. En reiteradas ocasiones les ofrecimos pruebas de los abusos que estaban cometiendo al indemnizar a 87 personas con conceptos fuera de toda legalidad como una canasta de 14 millones de pesos o un millón más para fiestas. También les demostramos con documento que en esta lista estaban incluidos indebidamente 53 cachirules que nada tenían que ver con la huelga ni con el sindicato o que eran ajenas a la institución. El trato recibido para los funcionarios al personal activo de Notimex siempre fue indigno. En las mesas había empleados de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y del Instituto para Devolver al Pueblo a lo robado y a todos abogaban por los derechos de los huelguistas. Nunca fueron consideradas nuestras opiniones ni mucho menos fueron permitidas aportaciones para el decreto o las bases del mismo que siempre se negaron a mostrarnos. Nos invitaban por cortesía o para cumplir. De hecho, finalmente pudimos ver el decreto luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Debo decir que lamentablemente siempre nos trataron como trabajadores de segunda clase. Reitero que la cantidad total de lo solicitado por nosotros, 150 millones de pesos, fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20% a la campaña de Claudia Sheva. Algo inaceptable e ilegal. Esto fue solicitado en varias ocasiones no solamente por Sánchez Cuásitl, al exdirector administrativo de Notimex, Carlos Peñalosa Martínez, sino también a sus colaboradores, a nuestro equipo. Cuando nos negamos, la venganza fue inmediata. Autorizaron solamente 15 millones para los 63 trabajadores, una cantidad irrisoria que deja claro que en todo este conflicto, que en todo este conflicto, aquí me salté, en todo este proceso, los beneficiados y protegidos de la institución primero a cargo de Luisa María Alcalde y ahora el de Marat Bolaños siempre fueron los sindicalistas asesorados por el padre de la secretaria, Arturo Alcalde. En claro conflicto de interés, nada dice la nota aclaratoria sobre el segundo intento de soborno que la secretaria del trabajo intentó conmigo ofreciéndome 11 millones de pesos para que traicionara a mi equipo. Seguramente no me conocían. Paradójicamente, la gratitud expresada por la secretaria del trabajo y gobernación a nuestros servicios prestados en la defensa del patrimonio de la nación fue nula. Peor aún, se han esforzado en demostrar que fuimos responsables de no solucionar la huerga cuando era imposible hacerlo debido al conflicto de interés que existió desde el principio con la intromisión del padre de la secretaria Luisa María Alcaldi. Por eso, resulta lamentable que en la última conferencia de prensa del sindicato Sánchez Cuásitl se mimetizara con ellos a tal grado de sentarse al lado de la exilidereza para llorar con ella por la extinción de la agencia y sobarle la espalda. Más claro, ni el agua. La transformación de México sucederá realmente cuando nos comprometamos todos a combatir la corrupción por encima de partidos políticos, puestos o gobiernos. Como decía mi padre, los incorruptibles siempre perdemos, pero nunca transamos a mucha honra. Atentamente, San Juana Martínez, periodista. Miren, suponiendo que yo insisto con esto, el que San Juana denuncie las prácticas del Notimex o de los empleados del Notimex no es algo que no pudiéramos creer, sobre todo cuando hemos visto cómo funcionan los sindicatos en otras áreas, CFE, Pemex, telefonistas, etcétera. Sabemos que existe corrupción, esa corrupción de donde sale del poder incontrolable que tienen los sindicatos con las cuotas y demás. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, creo que son los más consentidos, porque en administraciones pasadas ningún gobierno quería tener en contra a los medios de comunicación, entonces los consentían, les daban lana y todo era maravilla, fiesta, alegría, viajes, excesos, maravilloso. Por eso no puedo no decir que quizás o que muy probablemente las denuncias que ha hecho San Juana a las que les hemos dado tienen razón. Pero aquí hay otra cosa que me brinca. Fueron más de 256 millones para 87 personas que San Juana dice que es dinero ilegal, que esas o que es irregular que se hayan entregado esa cantidad por liquidaciones porque había personas que ni siquiera estaban trabajando y que recibieron liquidación, que se les entrega un monto para una canasta y que además para fiestas. Pero San Juana dice que a ella le tendrán que entregar 150 millones o que ella solicita 150 millones para 63 trabajadores. Estos 63 trabajadores 150 millones no todos entraron o no todos estos trabajadores son liquidaciones de muchos años. No sabemos cuántos de estos 63 trabajadores que se quedaron defendiendo el patrimonio tienen tantos años trabajando como para meritar que se les reparte una bolsa de 150 millones. O sea, si la de 256 millones se me hace excesiva para poco más de 87 personas, para 63, 150 también se me hace bastante curioso. ¿Qué es lo que pasa? San Juana no tenía ni 30 años trabajando en Notimex. San Juana tenía cuatro años trabajando en Notimex y además era la directora de Notimex. Yo no sé y ahí tengo un vacío legal si a ella como directora también le tenían que entregar una liquidación y de cuánto era la liquidación. Esa es la parte que me queda como en duda. Quizás si a San Juana le hubieran entregado los 150 millones para la liquidación se hubiera quedado callada pues no lo sé. No lo sé. Probablemente porque vemos que San Juana estalla no cuando se da toda esta situación a finales del 2023 porque a finales del 2023 se dan todas estas liquidaciones se vota por el decreto de extinción de Notimex sale toda esta esta negociación este estas fotografías todo sale en el último en los últimos días del 2023 pero San Juana denuncia hasta inicios de año no es que hayan pasado muchos meses ni mucho menos pero ¿por qué no lo denunció San Juana cuando estaba ocurriendo? Estuvo intentando negociar esos 150 millones para estas 63 personas ella incluida eso me dice me dice mucho de San Juana San Juana también este se ha dedicado a esconderse no le gusta que la critiquen hay también una laguna con unos 900 millones de pesos que habrían ejercido en tres años mientras Notimex estaba en huelga no tenemos claro en qué se gastaron habría que ver y aquí es en donde entra el tema de San Juana y se divide en dos partes el acuerdo al que llegaron cuáles fueron las condiciones del sindicato que acepta el gobierno federal aquí bien también nos dice Angélica que habría que ver el laudo laboral para ver para sumarlo y ver que si nos dan las cuentas o sea aquí hay que aquí hay que hacer todas las todo lo toda esa parte de la investigación San Juana solamente ha subido un Excel el acuerdo como tal pues lo tiene la Secretaría del Trabajo y evidentemente los empleados del sindicato y esa es una parte ojo aquí también si dentro de las negociaciones para disolver la agencia se puso sobre la mesa esa cantidad y el presidente la aceptó aún sabiendo qué era lo que se le iba a entregar también no tiene mucho sentido entonces la queja de San Juana porque estás hablando de la disolución y evidentemente se tuvo que negociar quién sale perdiendo pues el patrón o en este caso el Estado porque tienes que liquidar y tienes que ceder en algunas cosas para pues ya disolver y listo que de lo que se negoció aceptó el presidente y que no por eso es necesario que esto se confirme esta es una primera parte pero la segunda y aquí es en donde San Juana no tiene pruebas es del tema del moche el asunto del moche híjole desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en como jefe de gobierno se hablaba de un moche eran rumores cuando viene Delfina Gómez en el Estado de México se habló de un moche cuando llega otra vez Andrés Manuel López Obrador salen dos libros de Elena Chávez del Rey del Cash y también hablan de los moches en ninguno de estos escenarios hemos tenido testimonios solamente tenemos es que me dijo y es que le dije en los libros de Elena Chávez son rumores de pasillo los que retratan y entrevista a los que escucharon el rumor y que te dicen que escucharon el rumor pero que nunca lo vieron entonces el tema de los moches es una cosa que persigue a esta administración que persigue a Moreno y aquí entran varias cosas una de ellas es la siguiente cuando alguien de manera voluntaria cree en un proyecto y decide sumarse y aportar a él es muy su bronca o sea si hay funcionarios que trabajan en el gobierno que de su dinero deciden aportarle a una campaña o deciden aportarle a un político está bien pero ese dinero se debe reportar no es nada más como de ah mira ya lo tengo y nadie se va a enterar que aquí está se tiene que reportar ese dinero no tiene nada ahí de legal porque aunque son funcionarios también son ciudadanos y están usando su sueldo no dinero público su sueldo para aportar a una campaña política se transparenta y listo de ahí por ejemplo lo que pasa con Delfín se acordarán que a lo único que llegaron en materia de sanción ni siquiera fue a Delfina fue a Morena por no reportar el dinero que llegó o que llegó de esta manera a través de aportaciones voluntarias esa es una vertiente si en esa vertiente hay quien se arrepintió quien sí quiso quien no quiso y ahora denuncia ese es otro boleto pero cuando están denunciando en el caso de San Juana como el de Elena Chávez que están exigiendo que intentan hacer manita de puerco para que entreguen un porcentaje su liquidación es un fantasma que ya va siendo hora de que se compruebe si no tienes pruebas para confirmar lo que estás diciendo como un audio o un video que es la única manera en la que lo podrías probar porque obviamente cuando se te pide esto pues no te piden que firmes un documento o un recibo no pero puedes grabar no puedes grabar puedes tomar audios y eso ya te puede entonces dar luz en el camino pero no pasó tampoco con San Juana o sea San Juana no tiene pruebas de eso San Juana replica la estrategia de Elena Chávez entonces ahora San Juana es la nueva bandera de la oposición ya tenemos al PAN sacando sus imágenes diciendo que desde Notimex se desviaba dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum algo que no se puede comprobar y tienes a la gente que no simpatiza con Claudia diciendo ves es que como es posible que no te des cuenta con tanto espectacular que hubo ojo hubo espectaculares hubo bardas hubo publicidad en redes sociales publicidad en redes sociales no si una campaña fuerte en redes sociales pero no fue pautada de hecho fue orgánica pero si bardas y si espectaculares pero que creen no solamente de ella también de Adán Augusto también de de Ricardo Monreal también de Marcelo Ebrard y porque los moches solamente fueron para Claudia me van a decir entonces que todos los funcionarios de Morena como si no supiéramos que existen divisiones operaban para Claudia y que eso lo tenemos que creer fehacientemente obviamente el tema de los moches esta declaración que hace San Juana no es probada y ese es el gran problema porque a esas alturas con el fantasma de los moches circulando con libros circulando con el tema lo único que se hace es ruido puro ruido se puede probar no se culminó tampoco porque lo dice la propia San Juana no dio el dinero de ser cierto ella nunca dio el dinero que el dinero de los espectaculares pudo salir de otro lado claro ¿saben cuántos empresarios están con Claudia Sheinbaum? el propio Carlos Bremer que acaba de fallecer estaba con Claudia Sheinbaum ¿ustedes creen que a los empresarios les cuesta trabajo poner una espectacular? ¿ustedes creen que hay empresarios que no se claro que intervienen empresarios en esto y meten y pagan espectaculares y tienen manera de reportar durante el Instituto Nacional y de lavarse las manos todos los partidos por supuesto que eso pasa pero el fantasma de los moches ahí sigue y lamentablemente se queda como un fantasma porque no lo puede probar y hace ruido cuando tú vas a hacer una denuncia al menos intenta que tu denuncia tenga un sustento que tengas manera de comprobar cuando no lo puedes hacer entonces tu denuncia ya no tiene mucho sentido porque lo que estás haciendo y con uso de conciencia es hacer ruido político para la grilla que sirve para hacer campañas no te va a servir la denuncia de San Juan sobre los moches no va a servir para hacer un expediente jurídico no va a servir para iniciar un proceso legal no va a servir para absolutamente nada porque no tiene manera de probarlo su objetivo entonces no es que bajen a una candidata su objetivo entonces no es que legalmente se compruebe una ilegalidad que se compruebe un delito electoral no su objetivo es hacer ruido y un ruido tan grande como para entonces se le den tantos espacios como se le está dando en este momento porque si es algo que se debería de investigar pero no se va a poder investigar que tienes a los panistas que antes criticaban a San Juana utilizando a San Juana como la bandera para irse en contra de Claudia Sheima Xochitl Galvez o sea le está ayudando a la campaña de Xochitl Galvez y eso cada quien si eso quiere hacer qué maravilla pero si no tienes pruebas de algo para qué lo dices cuando no lo vas a poder probar y creo que todos quizás en algún momento recurrimos a eso pero es un error del que se debe aprender el tema de los moches no lo va a poder comprobar porque ella misma dice que no tiene pruebas de eso se tienen que investigar los dos pues sí pero a qué nos va a llevar un callejón sin salida donde no tienes como ni audios ni videos ni nada no tienes nada de cómo comprobar el tema de los moches te vuelves una helera Chávez más en el rincón de los que aseguran que alguien les dijo que les quitaran un porcentaje de su sueldo para la campaña de alguien en Morena y sí son muchos posicionamientos en este el caso de San Juan es el primer testimonio de alguien que dice que le pasó público pero que tampoco podemos probar y que San Juan lo estalla en medio de un conflicto donde no le habrían dado 150 millones de pesos y en donde hay 900 millones de pesos que no tenemos claro en qué se gastó San Juan si vemos los antecedentes y vemos el contexto en torno a lo que está denunciando San Juan se vuelve muy turbio porque no entiendes si San Juan lo está haciendo de una manera legítima de denunciar que alguien le solicitó dinero para una campaña porque está en contra de eso o si está en contra de eso porque no le dieron 150 millones de liquidación para 63 personas o porque está en contra de que no participó en la resolución del conflicto de Notimex o porque está en contra de que le dieran o que el gobierno aceptara un acuerdo de más de 200 millones para liquidaciones de empleados incluidos cachirules no se entiende bajo qué contexto de dónde nace la denuncia de San Juan solo sabemos que no se puede probar que abona eso al debate ruido ruido que si no se explica se queda como eso ruido y bien dicho y lo dice el presidente que lo que no me achate salmón